Los campesinos, todos apostados en la comunidad conocida como Loma Larga, perteneciente a la provincia de Tomayor, demandaron el día de hoy la urgente intervención del presidente Danilo Medina, de lo que alegan pudiera ser el fin de la siembra campesina en toda la región este del país. El presidente que tome carta en el asunto, porque Enrique Martínez y su combo va a sacudir el este, nos va a dejar muerto del hambre, porque todas las comidas que hay sembradas están en la tierra de Ezea. Y ellos piensan sacudirnos, maltratarnos, o sea que tenemos mucho tiempo maltratando y nos sacudiendo. Y es que los militares adscritos al CEA y quienes afirman actúan por orden del director de esa institución, Enrique Martínez, incendiaron varias viviendas y destruyeron el sacrificio de muchos campesinos, quienes hoy lamentan su pérdida. Y cuando llegué a la doce alcanzé a ver ese fumazo en mi casa. Se me quemaron un promedio, se me quemaron 10 mil pesos que me saquen a la hostelería 04 a la doce. Mis células contaron unos papeles, toda mi ropa, mis camas, dos sillas, una bomba, una hacha, una coa y un martillo. Nos desbarataron todo, tenían más de 200 mil quintales de ñame, la vaca lo han pisoteado todo, nos han destruido. Entonces, ¿cómo es que quieren que el hombre del campo eche hacia adelante? Porque la comida de donde llegue del campo, en el pueblo no se produce una yuca, no se produce un plátano, no se produce un ñame, es en el campo. Entre llantos e impotencia, los campesinos afirmaron que no son unos intrusos en esos terrenos, toda vez de que fue el mismo presidente Danilo Medina, que en época de campaña les ordenó proseguir con la siembra, alegando que hay que proteger al campesino que trabaja la tierra. Que se recuerde que en la recta final de la campaña, en la casa del empresario Sabino Mota Sosa, en Atomayor del Rey, estuvimos nosotros un encuentro con él y él nos mandó a sembrar esas tierras porque nos las iba a dar. Nosotros no somos invasores, nosotros tenemos varias solicitudes de compra del CEA y el CEA se niega ahora a vendernos, después que hay algunos compañeros que ya tienen su expediente con autorización de venta, solo por maldad. Hicieron un llamado al presidente Danilo Medina a que intervenga ante lo que llaman una masacre por parte del director del CEA, Enrique Martínez, a quien denominaron como el enemigo del campesino en el este. Queremos que el señor presidente tenga compasión del hombre del campo que es el que trabaja, o quiere que nos vayamos a vender droga para la calle, a trascama, a esta gente. No estamos en esas ideas, las ideas de nosotros es echarle para ir hacia adelante. ¿Y cómo se echa el para ir hacia adelante? Es trabajando, y en el campo es donde se produce y se trabaja. En un reporte especial desde la comunidad de Loma Larga, provincia de Atomayor, para Telenoticias, Odalis Vega.